Música Vinimos hasta la escuela 30, la escuela 339 de aquí de Viedma porque hasta aquí llegaron estudiantes del SEM número 8 para desarrollar e iniciar un proyecto de cuidado del medio ambiente compartimos la actividad que desarrollaron hoy aquí en esta escuela Vinimos a hablar con los chicos del grado, del quinto grado que son de la edad de 10, 9 años más o menos y vinimos a explicarles sobre el cuidado del medio ambiente les mostramos lo que era la lombriz roja californiana que acá teníamos muestra que trajimos especialmente para ellos les explicamos sobre el cuidado de nuestro hogar, en el mundo de qué podían hacer para cuidarlo les explicamos sobre lo que hace la lombriz que es comer materia orgánica como cáscaras por ejemplo y esta lombriz lo que hace su cuerpo, lo trabaja y de feca lo que sería esto que nosotros reutilizamos para plantar árboles como abono digamos como abono, es abono, más que nada es abono y bueno, vinimos acá a esta escuela, es nuestra primera vez que venimos así que estamos como medio nerviosos, medio alterados y ahora los chicos estaban haciendo un trabajo que era de dibujar lo que ellos entendieron en toda esta obra que nosotros estuvimos dibujar y nosotros después hacíamos un sorteo con esos dibujitos y le regalamos ese árbol que se ve allá esos árboles que están allá le vamos a donar un árbol a la institución y un árbol a ellos a los alumnos que es del árbol ciruelo amargo el proyecto surgió más o menos en marzo cuando recién arrancamos las clases el profesor Omar Vázquez nos informó sobre que la asociación de Córdoba una asociación que no me acuerdo como se llama estaba invitando a varias escuelas de toda Argentina a participar de este proyecto que era un proyecto social, ambiental podíamos hacer lo que nosotros queríamos y nosotros elegimos el proyecto CRECOM que es creatividad, reciclaje, compromiso por eso CRECOM y bueno, nos comprometimos a hacer esto básicamente de concientizar a la gente y además del cuidado del medio ambiente y empezamos con los más chicos que son los que el día de mañana van a estar en este mismo lugar donde estamos nosotros explicándoles a los otros la semana que viene, por ejemplo, el martes vamos a estar en la escuela 340 la del barrio 20 de junio y vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a ir, vamos a explicarles a los chicos lo que estamos haciendo también chicos de quinto grado más o menos